Pronto Salud, tu bienestar es nuestra prioridad. Dale like, comenta y síguenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Pronto Salud. Antes que todo, me gustaría que compartas este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones. ¿Para qué sirve el ocilín? El ocilín está indicado para el alivio temporal de la congestión nasal asociada al resfrío común, alergias, fiebre del heno, sinusitis, rinitis aguda, vasomotoras y alérgicas. ¿Cómo se aplica el ocilín? El ocilín se utiliza en forma tópica. Se debe aplicar en el extremo de cada fosa nasal una o dos veces al día e inspirar al mismo tiempo el rocío resultante. La aplicación puede repetirse tres veces por día. ¿Cuánto tiempo se puede usar el ocilín? El ocilín, ¿por cuánto tiempo se puede usar? No más allá de cinco días y en función de la edad, su mal uso o mala indicación conduce a tazifilasia, alteración de la mucosa y de los colnetes. ¿Cuánto tiempo se puede usar el ocilín? Gracias.